hola amigos pues bueno amigos el día de hoy vamos a hacer un reto el reto consiste que quien se termina una agua y una golosina más luego y el bajo del cantador y pues ahí nos invitamos de verdad que dejen su comentario si les gustó el vídeo dejen su like y compartan y suscríbanse pues bueno amigos espero que les guste el vídeo miren hasta el final si como cada vez que nos acompañara hoy hoy los dio una idea de hacer un reto el que sacaba una agua de una anaranjada y de ahí una golosina que no la acaba va a ser el ganador espero que les guste el vídeo no olviden comenten suscríbanse dejen sus likes y compartan y amigos no olviden de mirar el vídeo del principio hasta el final dejar su like y suscribirse así es así que ahorita vamos no lo agarró el vídeo bueno amigos a la cuenta de tres vamos a comenzar el reto ramos 1 1 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 Gracias por ver el video. Bueno amigos, el de que gane se va a ganar dos exhalos, ya está ahí. ¡Mamá! Yo creo que ya hubo un ganador. Ahorita soy yo con la compañera, quedamos a ver quién termina. Pues bueno amigos, ya tenemos al ganador, le van a dar lo que gano, sus dos exhalos. Venga aquí, están todos los exhalos. Espero amigos que les guste el video, no olviden suscribirse, dejar un like, comenten y compartan. La compañera, ella ya lo quiere, dice. Ya lo que quiere. Todavía va a seguir comiendo, dice. Espero que les guste el video, no olviden compartir y suscribanse. Pues así es. Como pueden ver aquí está el ganador. Y pues esto verdad lo hacemos para distraernos un rato. Para distraernos entre los compañeros que están del grupo. Así. Espero que les guste el video. Miren desde el principio hasta el final.